Hola amigos, les habla Otto Herrera, somos Otto y sus Miami Modis, presentándoles Noche de Nocturno de los años 60, 70, 80 y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Otto and Miami Modis, Hijos de la Noche de Nocturno, Instagram, YouTube y para contrataciones de eventos especiales, contactar a Coegos Production 786-663-5544. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!